Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes o buenos días, buenas noches, dependiendo de dónde os encontréis. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Veo que ya se va uniendo gente a esta sesión que vamos a ver. Mi nombre es Álvaro Núñez, soy tutor en CEUPE, concretamente dentro del Máster de Seguridad Informática y concretamente dentro del área de Seguridad en Internet de las Cosas. Por eso mismo, la sesión que traigo hoy se llama Más allá del Wifi, ¿de qué otra forma se conectan los dispositivos IoT? Y la primera pregunta que os quiero hacer es ¿cuántos conocéis la tecnología IoT? Si os suena algo, si tenéis algún tipo de dispositivo que sea de estas características, o sea, ¿qué os suena de IoT? A lo mejor por la parte de Wifi os pueda sonar algo más o podamos tener algún tipo de dispositivo que podamos haber adquirido y que tengamos. No sé si os suena algo de esto, porque lo que vamos a ver en esta sesión, vamos a conocer, pues por supuesto, en qué estado se encuentra, vamos a ver una pequeña introducción sobre qué es ese Internet de las Cosas. Y por último, pues de qué manera se están conectando. Entonces, bueno, como veis aquí, la agenda que vamos a seguir es esta. Bueno, por aquí veo que Luis estaba comentando que sí conoce de IoT. Laura dice que no. Bueno, vamos a ver qué es el IoT, vamos a situarlo un poco en el radar y para ello lo tengo agrupado por distintas categorías que de ahí sí que nos sonarán algunas más que otras. Lo primero, vamos a hacer una pequeña introducción. Si hablamos de redes LAN, nos suena algo. Si hablamos, por ejemplo, de Ethernet, ese conocido cable que seguramente tengamos algunos cerca, ¿no? Si hablamos del cable Ethernet o de la conectividad Wi-Fi. Aquí creo que no tendremos que dar directamente ningún tipo de explicación. O sea, vamos a repasarlo, por supuesto, pero supongo yo que al Wi-Fi sí que estaremos acostumbrados todos. Directamente dentro del Wi-Fi, bueno, realmente tanto dentro de Wi-Fi o de Ethernet, vamos a ver que la diferencia es pequeña entre ello. Entonces, bueno, vamos a ver uno de los protocolos que se utilizan muchísimo, que es el protocolo MQTT, que es un protocolo máquina-máquina. Y luego, yéndonos por otro tipo de... O sea, en vez de las redes LAN, vamos a pasar a las redes de área personal, en las cuales podemos hablar un poquito sobre la tecnología Bluetooth, CISB. Luego, por supuesto, las redes WAM. Y por último, otra de las cosas que se utiliza mucho y que puede ser que por ahí vayan los tiros sobre ese futuro de las cosas conectadas, que sea LP-WAN, con protocolos como SIGFOX, LoRaWAN y NB-IoT. Entonces, la primera pregunta a todo esto es... ¿Qué es el IoT? ¿Vale? Es lo primero que tenemos que saber. ¿Qué es esa cosa conocida como Internet de las Cosas? Básicamente, el IoT, la idea de IoT, que son objetos conectados a Internet o el Internet de las Cosas, es conectar distintos objetos entre sí. Digamos, una lámpara con un pulsador remoto. Eso se nos puede asemejar quizás más a una estructura que podamos tener en casa, como puede ser, oye, cuando yo estoy pulsando el interruptor de la luz, se me enciende una bombilla, pero no tiene por qué ser la bombilla asociada a ese dormitorio, sino que se nos puede encender una luz que esté en la otra parte del mundo. Al final, tenemos que ver el interruptor no como un interruptor que cierra un circuito y directamente se ilumina esa bombilla, sino que lo vemos como un objeto. Una cosa es el objeto luz y otra cosa es el objeto bombilla, ¿vale? O interruptor, mejor dicho, el interruptor y la bombilla. Son objetos. Lo que pretende, al final, esto es hacer que los objetos se conviertan en participantes activos de nuestro día a día, es decir, que seamos capaces de interactuar con ellos, que las personas puedan interactuar con distintos objetos, pero también que los objetos puedan por sí mismos responder o comunicarse con otros objetos. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo y aquí también es cuando se le da cierta inteligencia a los objetos. Por ejemplo, si estamos con una impresora y esa impresora detecta que se está quedando sin niveles de tinta, una de las cosas que puede hacer es, la impresora es un objeto y lo que puede hacer es conectarse con otro objeto que es el proveedor del servicio de compra, como podría ser Amazon, y hacer un pedido. Como sabe el modelo que es y sabe cuál es la tinta que tiene que pedir, ve que ese objeto tiene una necesidad, es me estoy quedando sin tinta y lo que hago es automáticamente pido una tinta nueva, hago un nuevo pedido, es decir, al final ese dispositivo, en este caso ese ejemplo que he puesto de una impresora, es capaz de reconocer un evento, que es una alerta de nivel bajo de tinta y en base a ello es capaz de actuar. Esto mismo nos lo podemos trasladar a cualquier otro área. Por ejemplo, si pensamos en un sensor de movimiento va a reconocer un evento que es, oye, hay un movimiento, hay una persona que está pasando por donde yo estoy monitorizando y por tanto yo emito ese mensaje, he reconocido el evento y yo lo emito. Ahora habrá otros dispositivos que estén pendientes de ese evento para poder actuar pues una alarma en el caso de que no esté en casa, pero es que resulta que si estoy en casa pues no va a saltar la alarma, sino que se va a encender la luz y si no estoy en casa va a saltar la alarma y me va a llegar una notificación a mi móvil que estaré en donde sea geográficamente, ¿vale? ¿Se entiende? Al final lo que hacemos es que tenemos distintos eventos, distintos objetos que son capaces de reaccionar a eventos y sobre todo que al final nos están trasladando el mundo físico porque al final no dejan de ser objetos que están en el mundo físico y que lo van a llevar y a moverse a un mundo digital, esa serie de señales. Estamos hablando de objetos conectados y sin embargo todavía quiero hacer una reflexión y es el crecimiento que ha tenido el internet en los últimos años y sobre todo que no todo el mundo, no todas las personas están conectadas a internet, es decir, estamos en una era en la cual existen miles de dispositivos que automáticamente están ya conectados a internet y sin embargo todavía hay población, personas que no tienen acceso a internet. Es verdad que esto cada vez es un dato menor porque el internet constantemente y si vemos una evolución del uso de internet a lo largo de los años, lo que vemos es que ha ido creciendo tanto al número de personas que están utilizando internet como el tiempo que se destina a estar con internet. Por ejemplo, en el último año, según este estudio que es de We Are Social, podéis ver que la media de las personas que están utilizando internet pasan una media de casi 7 horas, 6 horas con 54 minutos conectadas a internet. Y otro dato muy importante, sobre todo también desde el punto de vista de la ciberseguridad, es que el 92,6% del uso viene a través de dispositivos móviles, es decir, cuando hace unos años la mayoría del tráfico de internet se generaba a partir de ordenadores personales, los ataques, por ejemplo, también iban dirigidos a este tipo de plataformas. A día de hoy, ese crecimiento o ese uso intensivo directamente desde dispositivos móviles hace que al final también, en la fase de ataques, haya tenido que evolucionar y que los ataques estén dirigidos en vez a un dispositivo móvil, perdón, en vez a un dispositivo de un ordenador, un ordenador personal, estén dirigidos a un dispositivo móvil. Por supuesto, aquí tenemos más datos de cómo ha ido creciendo con respecto a la población general, por así decirlo. Este también es el crecimiento en porcentajes. Y por último, llegamos aquí a esta parte, que es la que me interesa porque estamos hablando de IoT. Y por supuesto, si os he dicho que hay dispositivos móviles o que ha crecido y que estamos en un 90 y tanto por ciento de que el tráfico se genera desde dispositivos móviles, pero por supuesto que también han crecido esta serie de dispositivos que más se asocian con el IoT, que son los dispositivos inteligentes que se conectan en nuestros hogares o los dispositivos wearables que muchas veces llevamos para cuando salimos a correr, que nos esté haciendo una monitorización de las constantes vitales de nuestro cuerpo y que cuando pasa algo se conecta a Internet y avisa. Ya vemos otra vez el ejemplo de que nos está monitorizando, está captando información y cuando ocurra algún evento para el cual está programado ese dispositivo, pues manda un mensaje a Internet que ya se conectará con el dispositivo que sea. Pero cada dispositivo se va a encargar de mandar su señal. Vemos que el crecimiento, pues, bueno, más que el crecimiento es la cantidad de dispositivos que tienen los usuarios de la edad entre 16 y 64 años. Concretamente, dentro de la casa conectada, pues, es como un 12,3%. Con esto nos referimos, pues, a las bombillas inalámbricas que ya vemos que venden desde, por ejemplo, Ikea o fabricantes como Philips, que vamos a ver un poquito más adelante. Ah, por supuesto, pues, otras marcas más blancas, que al final no deja de ser una bombilla, que como está conectada a la corriente, se conecta vía Wi-Fi y a través del router la podemos configurar, ¿vale? Hasta ahí todo bien. Luego también tendríamos la parte de los relojes inteligentes o las bandas o este tipo de dispositivos que, como vemos, los usuarios, una media más o menos de un 23,3% de los usuarios tienen este tipo de dispositivos. Bueno, como vemos, al final el crecimiento se ha visto, ¿vale? Esta serie de dispositivos, pues, antiguamente nos utilizaban y a día de hoy vemos que ya están en nuestros hogares y, por supuesto, vemos que dispositivos móviles tiene prácticamente todo el mundo y, sin embargo, el uso de ordenadores ya va bajando. Ya no es que todo el mundo se conecte desde el ordenador, sino que, insisto, todo el mundo está haciendo uso de dispositivos móviles y luego, aparte, también tenemos el ordenador y otros dispositivos como pueden ser tablets o televisiones inteligentes o videoconsolas. Bueno, aquí también vemos ese crecimiento repartido de manera geográfica. Vemos, justamente, en blanco lo que sería a nivel mundial y el resto, pues, en distintas poblaciones, ¿no? Vemos, por ejemplo, como dentro del Reino Unido o de Estados Unidos, son de los dispositivos donde más se consume esta serie de dispositivos para el hogar y, pues, bueno, vemos otros países, como puede ser Rusia, que está casi ahí a la cola, o Marruecos, que tienen muy pocos usuarios que estén utilizando estos dispositivos. Y aquí, en general, pues, vemos también... Todo eso está en el estudio de WeAreSocial. Es un estudio muy extenso que cubre muchas áreas a nivel de cómo funciona el Internet. Os recomiendo que le echéis un vistazo. Concretamente, yo me he centrado más en las partes del Internet de las cosas y vemos, concretamente, pues, algunas de las distintas secciones, por así decirlo, que tenemos dentro del IOT, ¿no?, para verlo. En resumen, ¿qué quiero decir con esto? Vemos un claro crecimiento del Internet. Vemos que, por supuesto, hay más usuarios que están haciendo uso de Internet constantemente. Cada vez son más los dispositivos conectados y, sobre todo, son más los dispositivos móviles conectados. Por supuesto, eso hace que haya más tráfico de red en general y, por último, que también haya más datos de los usuarios en funcionamiento. Ahora vamos a ver, de una manera muy breve, esto me gusta meterme en lo que sería el dispositivo en sí, ¿vale?, cómo es un dispositivo en general, aunque lo vamos a orientar un poco a IOT, por supuesto, pero vamos a ver cómo es un dispositivo digital. Y para ello, os quiero hablar o comentar estas placas. No sé si alguien las sitúa, son placas Arduino y también unas más específicas para el área de la conectividad, porque, bueno, las primeras placas que vemos ahí, que son las dos azules, son la Arduino Uno y la Arduino Mega, básicamente son microcontroladores. Y de esto ahora mismo voy a hablar. Es un microcontrolador que, si nos fijamos en el centro, tienen esa parte negra, lo que parece una caja negra, y es de donde salen todas las conexiones. Y esas conexiones son las que nos va a permitir conectar distintos sensores, que también los vamos a ver, para convertir al final ese sensor, algo físico, en un sistema digital y que a través de esa caja negra, pues ese cerebro para lo que esté programado, haga sus operaciones y, en este caso, lo interesante es que lo lance a Internet, ya que si no lo lance a Internet, no estamos hablando de un sistema IoT, sino básicamente, pues de algo más parecido a la robótica. Joel, por aquí, dice que su hijo las ha usado. Este tipo de placas son muy buenas para aprender robótica, para empezar a jugar con la electrónica, y van desde un nivel de iniciación, que se pueden incluso programar con un lenguaje de bloques, como es Scratch, incluso las partes también de comunicación con Internet. Es verdad que ahí ya hay que conocer un poco más sobre los distintos protocolos, sobre cómo se podría comunicar, o cómo hacer propios servicios, cómo comunicarlo con servicios de tercero, etcétera, etcétera. Pero al final, es obtener un poco la idea, de, oye, vamos a coger y a recoger datos, por ejemplo, de la habitación en la que me encuentro, como cuánta luz hay en la habitación, o si hay alguien, si tengo ese sensor de movimiento, y que esa información salga a Internet. Ya la recogerá otro dispositivo y sabrá lo que tiene que hacer con él. ¿Cómo están formadas estas placas? Lo que os comentaba es que tiene un circuito integrado que es conocido como si fuese una especie de caja negra. Entonces, podemos distinguir dos, un microprocesador o un microcontrolador, dependiendo de lo que estemos, o con el sistema con el que estemos trabajando, pues, será un microprocesador o un microcontrolador. Este tipo de dispositivos, lo ideal para un dispositivo IoT es que tenga un consumo de energía muy bajo. Entonces, el chip, esa caja negra, debería ser lo más eficiente posible, de tal manera que se pueda alimentar en un entorno ideal con una pequeña batería que durase años. No tendría sentido imaginar vuestro ordenador como un dispositivo conectado a Internet. No deja de ser el portátil, puede recibir información. Cuando todo eso que hemos estado diciendo, oye, cuando hay, cuánta luz hay en la habitación, o qué temperatura hace en la habitación, o si me estoy moviendo o no en la habitación, entonces esos datos podrían llegar y salir en una pantalla aquí en el ordenador, como si fuera una notificación. Es decir, el ordenador no deja de ser un dispositivo conectado a Internet. Pero, ¿qué le pasa al ordenador? ¿Cuánto tiempo sobreviviría un ordenador estando sin estar conectado a la corriente? Pues con la batería que tiene, si es un buen ordenador, a lo mejor dura 8 o 10 horas, pero no imaginamos que un ordenador sin conectarlo a la corriente nos vaya a durar 2 o 3 años, o 4 o 5, que al final es lo que se pretende con este tipo de dispositivos. Lo que se pretende es, si nos vamos, por ejemplo, a un entorno rural en el cual queremos hacer un control de la calidad del aire, o del cultivo de las plantas, o de cualquier cosa, ahí no vamos a llevar la electricidad hasta allí para conectar un sensor que realmente sea muy pequeñito. Al final esto lo que hace es que está alimentado por baterías. Entonces, bueno, esta es la parte de la caja negra. Y como veis, a la caja negra le van a entrar una serie de inputs, va a hacer su logística, por ejemplo, le va a entrar la información de la temperatura, de la humedad y del movimiento, y va a hacer su logística para o bien actuar por él mismo, si fuese un circuito cerrado, pero en este caso, como hablamos de un objeto conectado a Internet, su salida la va a coger y la va a enviar a Internet. Esto es esa caja negra de la que os estoy hablando, y básicamente decimos que tiene tres elementos básicos. Tendríamos la CPU, que es la unidad central de proceso, donde están ocurriendo todas las operaciones que tenga que hacer ese cerebro. Luego tendríamos la parte de memorias, porque esto al final hay que programarlo. Esto obviamente tiene que tener unas instrucciones que sepa cumplir. Y por último, unos pines de entrada y salida. Y esto lo vemos aquí. Este sistema de caja negra. Las entradas y distintas salidas. Con respecto a las memorias, básicamente vamos a distinguir tres muy sencillitas. Por un lado, sería la memoria del programa, en la cual el programa está ya cargado. Luego tenemos dos memorias más. Una para almacenar los datos que están sucediendo en el momento desde que ese dispositivo ha empezado a utilizarse. Y por último, una memoria de datos. Esto es interesante si quisiésemos, por ejemplo, tener opciones de calibración, como podría ser pues imaginaos que es un dispositivo IoT y que se quiere conectar, me lo voy a inventar, pero imaginaos que se quiere conectar a un punto Wi-Fi. Ese punto Wi-Fi pues seguramente debería estar protegido, pero en cualquier caso va a tener que guardar esa información de a qué punto se va a conectar para luego empezar a emitir datos. Pues esa información es el tipo de información que se podría guardar dentro de esa memoria EPROM. La memoria EPROM es una memoria de escritura persistente, ¿vale? Que de tal manera que no se va a borrar en el momento en el cual este dispositivo se queda sin memoria. Sin embargo, la memoria de datos, bueno, la FLAS tampoco se borraría y la SRAM sí que puede, o sea, se borran los datos, ¿vale? Cuando se inicia. Al final es como lo más parecido a la memoria RAM por la cual trabaja. Vale, ya que hemos visto lo que es la pieza central, pues hay que hablar de los dos tipos de dispositivos que por un lado vamos a tener sensores y actuadores. Es decir, sería muy similar a tener una entrada y una salida. Aunque luego esa entrada y esa salida se pueda manejar a través de internet o lo separa a través de internet, pero hablamos de los sensores y de los actuadores. ¿Qué diferencia hay que el sensor lo que va a hacer va a recibir distintos estímulos para convertirlo en una señal eléctrica como podría ser desde un simple botón que se va a activar mediante una pulsación manual, pero es que también se puede modificar a través de la luz, dependiendo de la luz que haya, va a dar una señal eléctrica u otra dependiendo de la temperatura de manera acústica como podría ser un micrófono para captar distintas señales que al final hay en el entorno y lo va a convertir en señal eléctrica, temperatura, humedad, presión, aceleración, es decir, todo aquello que se puede capturar, por así decirlo. Y en el otro extremo tenemos el actuador, es decir, dado una instrucción, dado un evento, pues que convierta una señal eléctrica en algo o en una activación de algo físico, como podría ser un botón LED, un relé para activar o desactivar el paso de la corriente, una pantalla, un motor, un servomotor, o simplemente una bombilla o una luz. Es la diferencia, ¿no? Que el sensor, por un lado, sería esa, lo que recibe la instrucción, ¿vale? Estamos convirtiendo algo del mundo físico a un impulso eléctrico y en el lado contrario tenemos la conversión de esa señal eléctrica en algo, en la activación de algo para el mundo físico. Aquí tenéis un ejemplo de distintos sensores y veis que hay sensores de todo tipo. Esto está desde una vista muy maker, es decir, eso que os he comentado antes de que los niños, por ejemplo, puedan aprender con esto, pues os pongo un ejemplo. Ahí vemos un sensor de infrarrojos, vemos un sensor táctil que básicamente no deja de ser un interruptor cuando se le está tocando pues emite un impulso y cuando está libre emite otro. Un sensor de humedad, un fototransistor, un giroscopio, es decir, son distintos tipos de sensores pero imaginaos que esa señal que se está recogiendo se está mandando a internet y luego ya la capturará el dispositivo actuador que corresponda y bueno, y hará lo que tenga que hacer. Bueno, pues ya que hemos visto esto y más o menos nos podemos hacer a la idea de cómo está construido un dispositivo IoT, vamos a hablar de las tecnologías con las cuales se trabaja hoy en día. Algunas pues las conoceréis, otras serán novedosas o nuevas para vosotros pero bueno, vamos a verlas. Este pequeño gráfico, este resumen, podéis ver la... es un resumen que mide entre la distancia y luego la velocidad y la energía que necesitan. Entonces, de esta manera es como categorizamos lo que hemos visto precisamente en la... en la agenda. Bueno, aquí veo una pregunta de Joel que dice las placas Arduino Uno se pueden conectar directo a internet. A ver, Joel, por defecto la placa por sí no. Luego, lo que puedes hacer es que en vista de estos dispositivos de entrada-salida lo que sí que puedes hacer es dotar a una placa Arduino Uno que es una placa para los que no entendáis es una placa muy ligera que es de 8 bits o sea, es algo que tampoco vamos a... no tiene mucha memoria, tampoco se va a poder hacer mucho con ella pero sí que es ideal pues eso para aprender un poco los principios de la electrónica para ver al final cómo funciona un microcontrolador por dentro y sin embargo lo que sí que se puede hacer existen los denominados escudos que lo que hacen es como si fuese un componente más y pensar en el componente cable adaptador Ethernet o cable Ethernet lo que está haciendo es poner como un cable de Ethernet pero la hembra entonces de esa manera sería posible dotar a la placa Arduino Uno de una conexión a Internet a través de Ethernet pero por supuesto también sería posible conectarle otra placa para que lo sacase a través de Wi-Fi a través de manera inalámbrica es un poquito más complejo pero ¿hay posibilidades de hacerlo? sí ¿por qué? por los pines de entrada y salida que tienen que nos vamos a poder comunicar con otros dispositivos en ese caso de manera local pero es posible ¿vale? hay que hacer sus trucos pero sería posible bueno viendo este resumen de los distintos protocolos pues veis el PAN LAN WAN y LPWAN ¿qué es lo que pasa? bueno y lo que vamos a ver que hay algunos dispositivos que están muy bien o mejor dicho algunos protocolos que están muy bien y que pueden pueden estar en venta ahora muchísimos dispositivos que utilizan esas tecnologías sin embargo están lejos de poder lograr una lo que conocemos como una ciudad inteligente con sus edificios inteligentes y demás ¿por qué? porque ahí tenemos grandes distancias y muchas de la electrónica de consumo que se está vendiendo pues se conecta por ejemplo al Wi-Fi que al final no deja de ser una red de área local para un entorno de una casa o de una oficina o incluso redes de área personal como es el caso de Bluetooth que es un área mucho más cerquita por ejemplo si tenemos relojes inteligentes sabemos que si el móvil lo dejamos en un área de la habitación y nos vamos a 15-20 metros con paredes perdemos la comunicación pues al final eso es lo que también resuelve un poco pues utilizar una tecnología como puede ser WAN que podría ser las redes 2G 3G 4G 5G o LPWAN que al final son las que tienen más sentido para utilizar dentro del área del IoT vale bueno aquí tenéis distintos bueno dentro del Wi-Fi por supuesto que luego hay bastantes más pero para que os hagáis a la idea que dentro del Wi-Fi podemos utilizar este MQTT que os he comentado tenemos Bluetooth ZigBee Z-Wave el ORA1 bueno hay al final muchísimos protocolos distintos y lo que tenemos que hacer pues es un un poco pues conocer qué es lo que tenemos Rafael dice el 5G entra en la red LAN depende de la velocidad el tipo de red a ver el 5G lo vamos a ver dentro de WAN debido un poco a las distancias por las cuales maneja y también está arriba en el área de consumo energético vale entonces no es la mejor tecnología para para conectar dispositivos IoT conocidos como tal depende de la velocidad el tipo de red también vamos a ver que es uno de los aspectos que tenemos que tener en cuenta vale de la velocidad sobre todo para poder guardar la energía cuando hablamos de la transmisión inalámbrica que son la gran mayoría de dispositivos IoT que se pretenden hacer es ideal que cumpla con estas tres características y es que tenga un bajo consumo energético que tenga un largo alcance y que tenga una buena capacidad de transmisión es verdad que esto al final no deja de ser una balanza y no puede ser el dispositivo perfecto entonces si veis aquí las diferencias por ejemplo que es lo bueno que tiene por ejemplo las redes móviles que el alcance que tiene es muy alto encima el operador tenemos gran parte del país cubierto nosotros ya tenemos un dispositivo móvil pero que si nos compramos si no es un dispositivo IoT que queremos hacer le queremos poner una SIM sabemos que va a estar conectado o sea aunque esté en un área con el cual tenemos cobertura ya va a estar conectado luego ya habrá que encargarse de que los dispositivos receptores también tengan cobertura pero como un dispositivo emisor sabemos que tiene que tener una zona de cobertura por tanto el alcance es muy alto porque desde donde está el dispositivo hasta donde está la antena puede haber mucha distancia la cantidad de transmisión también es muy alto puede ir a grandes velocidades pero el consumo es alto entonces esa parte de la báscula pues digo si el consumo es alto pues no vamos a poder tener un dispositivo más de 3-4 días sin que esté cargada la batería o bien le llevamos una conexión directa pero tampoco al final la idea de esto es que intenten ser inadámbricos o sea lo que se intenta buscar es un dispositivo pequeñito un sensor que se quede allí que tenga una batería que dure años eso es el objetivo si hablamos por ejemplo de bluetooth no sé si alguien tiene algún dispositivo bluetooth como son básculas o cepillos de dientes que pasa que estos dispositivos con bueno o simplemente un wearable la batería dura mucho más vale dura bastante más vale John dice se recomienda el uso de redes móviles a ver dependiendo siempre la el caso vale cada caso se tendría que que valorar por supuesto pero pero no es que se descarte aquí tampoco estamos hablando ahora mismo de casos de seguridad ni nada o sea lo que estamos viendo son distintas maneras con las cuales podemos llegar al mismo objetivo porque de hecho todas esas todo lo que hemos visto antes puede ser compatible entre sí porque podría haber un dispositivo que sea un intermediario un dispositivo que sabe o que entiende por ejemplo de wifi de conectividad wifi y luego aparte sabe también de conectividad Lora que pasa que puede hacer un puente entre ambas tecnologías por tanto de todas las tecnologías se podría llegar a convertir datos entre unas y otras eso sería posible si vemos el caso del bluetooth concretamente del bluetooth LE no del bluetooth normal vemos que el consumo es muy bajo es un consumo muy bajo el alcance es bajo es decir tenemos que tener los dispositivos que se van a comunicar entre sí o bien sea un nodo central que va a capturar la información para luego reenviarla o cualquier cosa pero es un alcance muy bajo y la transmisión bueno es alta pero tampoco tan tan alta como obviamente como las redes 4G o 5G ¿qué pasa? ¿qué hace LPWAN? lo que está certificando es la transmisión por supuesto el consumo es muy bajo y el alcance es muy alto tiene mucha distancia esto es bueno porque al final esta serie de dispositivos por ejemplo pensemos en un sensor de temperatura queremos que emita un dato que al final es simplemente la temperatura que la esté mandando cada minuto y lo que hace es una transmisión muy pequeña es decir no necesita altas velocidades sino lo que está haciendo es utilizar ahí una parte muy baja porque está mandando algo muy ligero obviamente pues con este tipo de tecnología no nos vamos a poner a hacer streaming de vídeo porque no no se puede al final los dispositivos IoT los que están comunicando esa esa información son dispositivos pequeñitos pues como os he dicho para medir por ejemplo en una ciudad la calidad del aire o en una depuradora la calidad del agua al final son parámetros o valores muy concretos que se van a mandar para hacer un seguimiento para monitorear esa serie de datos y por supuesto pues puede haber un actuador para que cuando esos datos sean anormales nos llegue un aviso bueno voy a hablar un poquito de LAN hay cosas que por aquí podemos ver bastante rápidas y lo primero de todo es Ethernet lo que todos conocemos si tenemos el cable de red que lo habremos utilizado más de una vez pues bueno que podemos comentar de aquí que está en el estándar de redes de área local pertenece a la especificación concreta del IEQ 802.3 este nombre a lo mejor os suena o a lo mejor no si digo 802.11 si habéis comprado alguna vez una tarjeta de red o habéis visto algún ordenador suele venir lo del wifi suele venir wifi 802.11 B 802.11 AC vale que eso también os lo cuento ahora por supuesto que a nivel de Ethernet hay distintas clases de cables pero al igual que también hay distintas especificaciones es decir está la 802.3 pero luego está la ABC o sea hay un montón vale otra cosa es la que se utilice ¿por qué pongo esto el primero? porque al final es de las primeras maneras de las cuales se estaban comunicando objetos conectados entre sí dos ordenadores a través de un cable directo y porque además este tiene una ventaja por ejemplo os acabo de comentar el streaming de vídeo y es que uno de los objetos que se quiere tener como nivel de seguridad por ejemplo en una empresa son unas cámaras de seguridad y si habéis pensado y decís vale es una cámara de seguridad pues cuánto tiempo puede durar alimentado por baterías no se puede vale eso no es viable porque va a durar muy poco entonces al final hay que coger y hay que llevar la electricidad a través de hay que llevarle electricidad para alimentar la cámara y otro de Ethernet para alimentar o sea para la transmisión de datos entonces aquí es donde surge este estándar que es concretamente el 802.3 AF que se llama POE que es Power Over Ethernet esto básicamente lo que está haciendo es que por el mismo cable de Ethernet es capaz de llevar una línea de voltaje de tal manera que puede alimentar algunos dispositivos ¿qué ventajas tiene? pues que nos vamos a coger o nos vamos a ahorrar esa fuente de alimentación que necesita ya la propia cámara pero es verdad que tiene una ausencia de estándares pero bueno eso se puede o sea si compramos un dispositivo que es compatible con POE tenemos que tener el entorno preparado por así decirlo pero luego es muy fácil de utilizar para que os hagáis una idea el gráfico de arriba eso sería una cámara IP en el cual a la izquierda pues le llega la línea de corriente y luego le llega la línea de Ethernet ¿qué pasa? que si veis por ejemplo la parte de la derecha que es una cámara que se puede conectar por POE simplemente lleva un cable de red y ya está a través de ahí ya se está conectando le está llegando la alimentación suficiente y por supuesto ya puede también transmitir datos esto es muy interesante porque en el caso de que estemos protegiendo nuestra instalación por ejemplo contra cortes de luz no es lo mismo tener que defender lo que sería el switch de POE que al final no deja de ser un dispositivo porque el resto de dispositivos lo alimenta a través de Ethernet que tener que ponerle a cada cámara una reserva o un sistema de alimentación ininterrumpida entonces bueno tiene sus ventajas y abajo del todo en la línea de abajo veis cómo funciona cómo funciona esto con respecto a un switch normal el switch por ejemplo está dando el internet y está el componente conocido como POE inyector que lo que hace es sacar ese POE inyector está conectado a través de corriente y le está llegando información del switch entonces lo que hace es sacar una línea que tiene tanto potencia eléctrica como la parte de los datos y va todo a través del cable Ethernet entonces bueno me parecía bastante interesante comentarlo porque al final podemos jugar con esta serie de dispositivos que cada día de hoy pues bueno tiene bastante sentido sobre todo que carga la seguridad de una empresa de qué manera se pueden conectar y estar monitorizando si hablamos por ejemplo del wifi estábamos comentando que es el estándar 802.11 y esto a lo mejor os suena si hablamos por ejemplo hoy en día se oye mucho el wifi 5 el wifi 6 bueno pues eso realmente es como se conoce la especificación 802.11ac que es la wifi 5 o el 802.11ax que es el wifi 6 y ya cada vez son más los portátiles o los dispositivos móviles que nos vienen con esta especificación antiguamente si que encontrábamos lo de wifi 802.11a b g y n que era como como que era compatible con todas esas variantes que en cada una de las variantes se han ido añadiendo novedades por ejemplo he destacado la de la n porque es cuando llegó el uso de dos bandas simultáneas que son el 2.4 y también el 5 gigahercios pero bueno cada una ha ido añadiendo y son como las que más importancia han tenido porque son las que se han aplicado al final en dispositivos reales básicamente y a diferencia de la 802.3 que es el ethernet es prácticamente todo igual pero está diseñado en este caso el wifi para sustituir el equivalente a lo que es la capa física vale aquí tenemos una pregunta de Mario pero el cable tiene varios pares es por el mismo par Mario es el cable el RJ45 que tienes en tu casa vale el mismo cable no es un cable especial o sea es un cable RJ45 de 8 líneas como tiene el cable normal vale es un cable exactamente normal y corriente vale bueno y esto con respecto a wifi vale ahora si llegamos a la parte de MQTT y es que en este caso es un patrón de publicación suscripción y lo que hace es conectarse con distintos clientes esto al final es como un lenguaje máquina que lo que hace es mandar mensajes entre dos dispositivos que cumplan este protocolo esto va a través de ethernet o de wifi que eso al final es más como la parte física y eso está en capa de aplicación y cumple con tres calidades vale dependiendo del nivel de exigencia que como mucho llegue una vez que al menos llegue el paquete una vez o que llegue exactamente una vez esto para que se entienda mejor pues imaginaos por ejemplo como mucho una vez es decir no importa que se pierda una lectura vale porque se va a mandar cada cierto tiempo y bueno no pasa nada al menos una vez va a asegurar que lleguen una vez aunque puedan llegar duplicados y exactamente una vez es que se hace un intercambio de mensajes para que llegue exactamente una vez se confirma la recepción porque ahí tenemos un ejemplo un sistema de facturación donde un mensaje duplicado o perdido puede ser un error que suponga un caigo incorrecto en el sistema entonces bueno MQTT se utiliza mucho la verdad que hay muchísima información sobre esto sobre maneras de fortificarlo aquí tenemos la arquitectura que es muy parecido a un cliente del servidor cuando nosotros nos estamos conectando por ejemplo a Facebook pues nosotros como clientes desde nuestro ordenador nos estamos conectando a ese servidor Facebook pues esto es parecido pero se llama broker y el resto de dispositivos se llaman clientes vale es cliente broker el broker básicamente lo que hace es que todos los dispositivos están conectados a él aunque no estén publicando nada pero como es un sistema de publicación y suscripción aquí tenemos el ejemplo del dispositivo 1 del dispositivo 2 e imaginar que el dispositivo 1 está suscrito al sensor de la izquierda ¿qué quiere decir? pues básicamente que cuando el sensor de la izquierda que podrá ser un sensor de temperatura que esté mandando el valor cada minuto o un sensor de lo que sea pero el dispositivo 1 que pues podemos poner que sea nuestro móvil para que estemos leyendo el valor de esa temperatura o cualquier otra cosa lo va a recibir ¿vale? es como una suscripción y en el momento más o menos en tiempo real de que el sensor publica algo el broker lo recibe y como se está publicando los que están suscritos lo van a recibir y esto se sigue de esta de esta manera son los distintos tópicos que están ordenados de manera jerárquica pues cada uno puede hacer la organización como quiera y esto está muy bien porque si nosotros por ejemplo mandamos un mensaje a hogar todos aquellos dispositivos que estén debajo de hogar pueden recibir la alerta es decir no tenemos por qué suscribirnos únicamente a la luz de la habitación una que se encuentra en la segunda planta sino que puede haber otra serie de mensajes que directamente se estén recibiendo porque se están mandando al hogar o directamente queremos mandar un mensaje a toda la segunda planta para que todos los dispositivos también lo reciban o bueno en la segunda planta solamente vemos la habitación 1 en el ejemplo pero si vemos la primera planta tenemos salón cocina y vemos ahí pues más dispositivos pero vemos dos estancias que sería el salón y sería la cocina entonces bueno como de esa manera sería posible mandar un mensaje a primera planta y que todos los demás también lo estuvieran recibiendo MQTT como bien he indicado es se encuentra la capa de aplicación que sería la capa 4 y por tanto está soportado pues a través de un cable de Ethernet o de una conectividad por vía Wi-Fi vale bueno y aquí tenemos un ejemplo de conexión de MQTT entre cliente y broker cuando se conectan hacen un intercambio de mensajes para que se queden conectados pasando ahora a la parte de PAN voy a empezar hablando del Bluetooth pero concretamente la parte más interesante es la de Low Energy ya que en un principio Bluetooth no estaba pensado para hacer lo que hace Low Energy que es de bajo consumo porque antiguamente se vendían los móviles para que nos estuviesen pasando por ejemplo entre dos móviles una canción de un dispositivo a otro es decir estuviese utilizando una transmisión de datos y eso interesaba que fuera de alta velocidad no tenía sentido que sea una velocidad muy lenta porque al final íbamos a tardar mucho tiempo en poder recoger esa información pero sí que tiene sentido en el Low Energy por lo mismo que he comentado antes porque al final por ejemplo el monitor de ritmo cardíaco pues seguramente esté reportando datos cada muy poquito tiempo lo puede hacer el recuento cada 30 segundos mandarlo y además a lo mejor durante dos minutos nos hace cuatro mediciones lo manda y ya está ya está dentro de dos horas o tres no lo vuelve a mandar entonces el Bluetooth Low Energy permanece en suspensión o en un modo de ahorro de energía durante mucho tiempo bueno veis que se usa mucho en dispositivos wearables y médicos puede ser debido también a su corto alcance si no queremos que esté emitiendo las ondas ya que es verdad que existen ataques de poder escuchar al aire también cuanto más larga sea la transmisión más está viajando la onda y en este caso tiene sentido que para un dispositivo médico y que ese dispositivo no esté emitiendo al aire o con mucha potencia esos datos pues bueno tiene su uso entonces bueno tenemos dos tipos principales de dispositivos en este caso o dos roles mejor dicho que tendríamos el central y el periférico el periférico no deja de ser aquel que únicamente reporta su valor como puede ser por ejemplo el caso del sensor cardíaco que nos está mandando simplemente la información y el central es el que recoge la información y puede hacer un poquito más con ella sería un poco el rol por ejemplo cuando nos estamos conectando con el móvil para medir nuestra banda de actividad pues el móvil está haciendo de rol central y el otro está haciendo de periférico y este que se encuentra también en la zona del bluetooth es Zigbee que está basado en este caso en el 802.15.4 también tiene un consumo de energía muy reducido y podéis ver ahí que tiene distintas maneras de conectarse y este la parte más interesante que tiene es la malla y es que aunque hay también dispositivos finales vemos que en cada tecnología se llaman de una manera u otra por ejemplo en MQTT teníamos el cliente y el broker en bluetooth tenemos el periférico y el central y aquí en este caso pues tenemos el dispositivo general los routers y los coordinadores coordinador va a haber uno por red que es el que se encarga de orquestar todo y luego los routers aparte de poder ser un dispositivo que tenga su propio uso pero veis que hace una malla de tal manera que ya no es que un dispositivo esté conectado a otro directamente y ya sino que hay una malla de tal manera que puede llegar o sea el que dirige todo es el coordinador pero vemos que tienen varios caminos es decir que no hace falta que el dispositivo final como ocurre por ejemplo con el bluetooth low energy que el dispositivo final está conectado a nosotros sino que de esta manera tiene como varias vías esto supongo que muchos lo habréis visto es un altavoz inteligente tiene Fisbee ya de serie que es ese el Alexa ¿no? Alexa ¿qué tiempo hace hoy? activa el modo cine bueno tiene distintas se le pueden hacer distintas preguntas pues este dispositivo ya viene precargado con Fisbee de tal manera que cualquier dispositivo como estos que os pongo aquí que tenemos muchísimos como pueden ser las bombillas de Fisbee las Ikea de la marca de Xiaomi también están haciendo que utilizan este protocolo Fisbee y en este caso estas bombillas ya no van conectadas al router wifi de la casa esto va a su propio hub y ese hub es una especie de puente entre Fisbee y wifi ¿vale? bueno aquí tengo para que veáis cómo es la evolución de las bombillas como han pasado de ser esa bombilla incandescente pasamos a unas bombillas de bajo consumo y a día de hoy tenemos ese tipo de bombillas que nos permite aparte de que son de led de que consumen muy poco a través de internet podemos variar la intensidad y podemos variar los colores que tienen y si os fijáis esto es lo que tiene por dentro ¿vale? vemos que tiene un un circuito un circuito wifi que bueno wifi o zigbee si tiene wifi va conectado directamente al router y por tanto a través de otra aplicación se podrá controlar como un dispositivo pero también puede ir por zigbee que era un poco la idea y al final esto va así ¿vale? tiene su propio su propio hub en este ejemplo esto es real esto es un dispositivo que se vende que son las Philips Hue tenemos el dispositivo el que recoge la información en este caso de una manera manual que es a través de botón y como a través de su hub tiene la bombilla ¿vale? como le mandas información esto es el mismo ejemplo pero de Ikea Ikea tiene su propia gama y por tanto podemos ver ahí un control para encender apagar regular la temperatura en base a unos botones o cambiar entre distintos colores y que es compatible con varias bombillas entonces ¿cómo accedemos por ejemplo con nuestro móvil? porque como veis ese dispositivo central tiene un cable en este caso de RJ45 es decir se va a conectar por internet al router y ese es un dispositivo puente tiene conectividad con internet y tiene conectividad con Zigbee de tal manera que va a poder mandar a internet va a poder recoger también las instrucciones de internet desde nuestro móvil para lanzarlo a la red Zigbee o al revés cuando se pulse un botón en la red Zigbee lo va a recoger ese dispositivo puente y lo va a poder mandar al móvil por ejemplo aquí tengo una pequeña diferencia entre el wifi y el Zigbee pues a nivel por ejemplo de alimentación pues unas baterías en un dispositivo wifi pues pueden durar poquito uno o dos días y sin embargo con Zigbee pues podemos ir a varios años en el tema de velocidad y en el tema de rango en este caso Zigbee es en unas condiciones muy ideales que pueda llegar a un kilómetro porque es verdad que es en condiciones muy ideales y con unas antenas bastante preparadas si lo comparamos por ejemplo con el tema del bluetooth que los dos son de área pan veis que la especificación uno es el 802.15.4 y el otro 802.15.1 y vemos por ejemplo que en este caso el bluetooth LE tiene bastante menor consumo por ejemplo que lo que es por ejemplo Zigbee pero en este caso vemos que el área o el alcance que tiene en el caso de bluetooth es muy pequeño y en este caso se ha puesto Zigbee como unos 100 metros de media pues tiene más alcance dependiendo también del tipo de dispositivo que queramos y bueno y aquí por supuesto hay proyectos libres que si alguno le gusta y alguno sabe y le gusta trastear es posible hacer de manera manual un conversor de Zigbee a MQTT que MQTT sabemos que está dentro de o sea que es un protocolo que al final va por por la capa TCP y P bueno hablando de One aquí no tengo tampoco mucho que contar porque he dicho que son simplemente las bandas móviles una breve evolución de las bandas móviles pues bueno en 1G que era el sistema analógico con 2G llegó la telefonía digital móvil tenemos también ese 2.5G que es conocido como GPRS a diferencia del 2G que es el GSM en 3G pues que es conocido como UMTS lo que se está haciendo es conseguir mayor velocidad en la propia transmisión de datos ya llegamos también a 4G conocido también como LTE que tenemos más velocidad más calidad más seguridad en la red y por supuesto por último llegamos al 5G que un poco más de lo mismo vamos ampliando las las velocidades de descarga de subida llegan incluso a ser más rápida que las redes wifi e incluso que muchas de las redes cableadas que muchas no que todas que por ahí también está la fibra óptica de alta velocidad es una competencia no sé si habéis parado a pensar esto un poco pero al final siempre es una competencia incluso también en el tema del wifi con el cable ethernet de casa de decir oye como el ethernet de mi casa al final siempre se recomienda conectarte por cable pero es que muchas veces con el wifi tan rápido puede llegar a darse el caso de que el wifi vaya más rápido porque el cable de ethernet que tenemos es un categoría 5 no llega a velocidad gigabit hay muchas cosas que se podrían tener en cuenta aquí dependemos de las antenas que haya puesto el proveedor de servicio en nuestro país pero bueno no deja de ser una vía con la cual nos podemos comunicar eso sí consumiendo bastante batería entonces llegamos ya a la parte final que es el LP1 y en este caso os quiero decir lo que son y hablar de estas tres LP1 que es Low Power Wide Area Network tenemos tres protocolos destacados que es Sigfox LoRaWAN y NB IoT y son un poco los que con los últimos que quiero terminar que es Sigfox bueno esto es muy parecido a lo que sería las redes móviles en el sentido de que es una tecnología de operador es decir por ejemplo aquí en España es la primera gran tecnología LP1 que han desplegado es decir hay un montón de antenas Sigfox actualmente no cubren todo el panorama nacional ni mucho menos pero son ellos los encargados de hacer un despliegue de su propia infraestructura para que otros dispositivos compatibles con Sigfox pues se puedan aprovechar de esto este bueno tiene un sistema de suscripción que hay que pagar obviamente para poder engancharse a su red pero es muy interesante que sea una tecnología que las está poniendo el operador esto lo podemos encontrar en la página web de Sigfox donde nos dicen que tiene un consumo energético mínimo que tiene que son sistemas muy simples realmente que es de bajo coste vale con larga autonomía y que al final está creciendo vale al final lo podemos ver eso como un proveedor de servicio LoRa One LoRa One es el protocolo de red que utiliza LoRa vale que LoRa es un tipo de modulación patentado por Semtech esto lo bueno que tiene es que permite redes autogestionadas es decir debe ser cada empresa o cada usuario el que se monte su propia red lo cual puede ser en un principio más complejo de montar pero luego está bajo tu propio control y aquí tenemos un ejemplo de cómo funciona en este caso LoRa vemos a la parte izquierda dispositivos finales todo tipo de dispositivos finales vemos que eso le llega a un concentrador o varios concentradores y por último el concentrador ya manda internet y ya llegará donde tenga que llegar o a otra terminación LoRa al final vemos que también se podría llegar a recibir si os fijáis en el esquema lo que está puesto son sensores de monitorización de lo que podría ser una ciudad por ejemplo oye vending machine yo a lo mejor no quiero controlar la máquina de manera remota pero sí que quiero ver el stock que tiene de manera remota el voltaje que tiene de manera remota o si todo está funcionando bien el nivel de la basura de los contenedores de basura no quiero mandar una instrucción remota pero sí que quiero saber en todo momento qué porcentaje de lleno está porque puedo organizar el turno de recogida de basura de una manera más óptima si sé que hay alguna zona que no se manda o que no está tan lleno o en el caso contrario de que se haya llenado antes de tiempo pues se podría gestionar mejor o un medidor de agua detector de incendios como veis son es un poco la lógica de sensores que quieren mandar la información en cualquier momento son sensores que son muy pequeños y que al final pues con una pequeña batería deberían valer y este último que es NB-IoT en este caso también es una tecnología de operador y en esta ocasión lo que está pasando actualmente es que son las propias compañías de telecomunicaciones o de redes móviles las que lo están montando ¿qué quiere decir? que en este caso la red la van a montar si es interesante el proyecto o no de tal manera que ahí si podríamos decir vale si yo tengo que hacer un proyecto puedo confiar en Sixbox y depender de su infraestructura podría hacerme mi propia infraestructura con LoraOne o pues si tengo suerte de que haya esa terminación de NB-IoT cerca pues podría utilizarlo pero que actualmente es una es una tecnología que depende en gran parte de los propietarios de las tecnologías móviles que la están utilizando y ya para finalizar destacando un poco estos puntos que os acabo de comentar hay una comparativa que he sacado de una web que ahí abajo tenéis la fuente por si lo queréis leer y os interesa el tema para que lo veáis más y esta comparativa va a ver los siguientes puntos en distintas tecnologías en optimización energética en el alcance o en la distancia con antenas la frecuencia de la comunicación autogestión es decir en qué medida lo podríamos autogestionar nosotros no depender de un tercero la capacidad de transmisión como de fácil es la integración con distintos equipos los costes de mantenimiento que puede tener y la facilidad de acceso a la tecnología entonces vamos a esto es todo veis que obviamente si estamos utilizando distintas tecnologías que en este caso se compara es Logitech la que la empresa o el blog que tiene esto compara Sigfox NB-IoT LoRaWAN Wi-Fi y 4G entonces veis que obviamente hay puntos donde algunos destacan más que otros pero por verlo en profundidad mira aquí tenemos por ejemplo Wi-Fi ¿qué pasa? ¿qué es lo bueno que tiene esto? pues que la frecuencia de comunicación es alta que es fácilmente autogestionable porque todos lo tenemos el router lo tenemos nosotros nos montamos la red levantamos el punto de acceso podemos poner otro punto de acceso hoy en día también están las redes Wi-Fi Mesh que también es como una malla como lo que he comentado de Zigbee bueno y la conectividad con otros dispositivos y el data rate es alto donde bueno el coste de mantenimiento también es bueno que sea bajo accesibilidad es buena pero ¿cuál es el problema que tiene? ¿dónde nos está fallando el Wi-Fi? en la optimización energética y en la distancia con la antena que precisamente al principio he comentado los tres ejes que debería tener un dispositivo IoT y lo más importante era la optimización energética la distancia y el data rate la transmisión bueno si comparamos por ejemplo el 4G el costo de mantenimiento pues a nosotros no tanto pero un proveedor sí que cuesta mucho mantenerlo ¿qué pasa? que la optimización energética es nula y por supuesto la autogestión también nosotros no podemos hacer nada si vivimos en un área rural y llega mal la cobertura no podemos hacer nada si no lo soluciona el operador en el caso de SIGFOX pues vemos que también aunque está muy bien con la parte de la distancia entre antenas y la optimización energética pues no tenemos autogestión la interoperabilidad es baja es decir no hay muchos dispositivos que se puedan conectar la accesibilidad por suerte sí es fácil poder entrar pero bueno vemos que todavía le falta si quisiéramos bueno la transmisión es baja pero y sobre todo que autogestión no tiene nada en el caso de LoRaWAN vemos cómo se abre cómo tenemos accesibilidad a tope la optimización energética también muy buena la distancia muy buena la frecuencia de comunicación está bien el data rate no está mal autogestión que son muy buenos si nosotros queremos hacer nuestro propio proyecto y la interoperabilidad bastante bien o sea en general vemos que es un protocolo en este caso LoRaWAN con bastante potencial en el caso de NBIOT lo que tenemos pues bueno en cuanto a contra tendríamos esa nula autogestión que la accesibilidad obviamente es muy baja porque como he dicho está más que nada en gran parte en manos de las operadoras y por tanto si es bastante difícil poder acceder quizás a esa tecnología sí que tiene bueno la optimización energética y esa distancia con antenas cosas de mantenimiento bueno medio por así decirlo y la interoperabilidad baja entonces con esto ya termino hemos hecho hemos hecho un breve resumen de todas estas distintas tecnologías con las cuales se pueden conectar y ahora sí pues dejo ese momento para preguntas si tenéis y queréis comentar algo pues lo podemos lo podemos ver estoy viendo por aquí Rafael dice que si el 5G tiene un estándar de velocidad para todos los países o el estándar mínimo depende del país exactamente no lo sé tendría que verlo pero normalmente los estándares sí que definen una velocidad por ejemplo tuve el estándar de 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 cernet de gigabit cuando se definió cernet gigabit eran por ejemplo mil mil megas por segundo a la velocidad gigabit otra cosa es que por alguna razón lo desconozco la verdad Rafael si va a cambiar pero al final en teoría los estándares deberían ser el mismo porque es el estándar de la tecnología pero puede ser eso pasa muchas veces que aunque el estándar sea que la tecnología está aquí y luego por distintas razones no no se llegue a cumplir el máximo eso también nos pasa muchas veces que tenemos contratado el internet a a un giga por ejemplo o a 600 megas y cuando hacemos un test de subida y de bajada muchas veces cuesta llegar y si lo tenemos que intentar ajustar al máximo a esa velocidad lo que tenemos que hacer es desconectar todos los equipos de la casa porque al final todos están consumiendo conectarle el cable directo al router y hacer la prueba de velocidad para decir oye vale estoy viendo que me está llegando al router la velocidad correcta pero al final si hay muchos dispositivos todo varía Sebastián dice que las oportunidades laborales de IOT van a ir creciendo van a ir creciendo con el tiempo tanto en la industria como en lo comercial eso es yo en mi opinión también es que va a seguir creciendo obviamente no es algo del futuro porque ya hemos visto como hay muchos muchas empresas como metidas por ejemplo en CISBIS ha metido mucho en el tema de los hogares a nivel de smart cities y todo eso no tiene tanto sentido por el tema del alcance pero sí que es con lo que comentaba al principio de esta sesión que como hemos visto que a lo largo de los años los dispositivos orientados a la casa inteligente y orientados a las bandas y a las pulseras de actividad de cuando salimos a hacer deporte y demás que no dejan de ser wearables y son dispositivos que cuando recopilan nuestra información pues la mandan a los servidores pues para saber si o sea para hacer cierta inteligencia de datos está claro que ya están entre nosotros y cada vez pues seguramente vaya más vale alguna pregunta más muchas gracias Sebastián y en general bueno te veo por aquí otra pregunta sería 5G el Génesis una nueva eran dispositivos a ver no te sabría tampoco responder porque al final la pregunta nos las podríamos también plantear fue el 3G en su momento que era cuando cuando empezó por ejemplo a hacerse más uso de los datos porque si habéis probado a utilizar los datos en una red 2G o en 2,5 o un poquito mejor pero en 2G iba muy lenta entonces el 3G iba a ser la tecnología o la nueva era pues podría ser en el sentido de que a partir de entonces se pudo empezar a utilizar los datos más o menos cuando llegó el 4G es que se podían utilizar mucho más y ahora con el 5G que hay bandas para dotar de cierta inteligencia a cuando hay algunos dispositivos marcados como urgente o que necesitan como no sé si lo habéis vivido alguna vez pero si habéis ido a un estadio de fútbol o cuando hay muchas aglomeraciones al final cuando hay muchos dispositivos móviles concentrados en el mismo punto en una misma antena se produce un cuello de botella y hace que la conexión no vaya bien pues una de las cosas que soluciona el 5G es que puede haber una serie de dispositivos críticos que permitan conectarse aunque la red esté saturada entonces bueno está claro que va metiendo mejoras pero no diría que sea la parte o sea o lo máximo porque al final pues dentro de X años no llegará la tecnología 6G y al final estamos viviendo la tecnología está constantemente en evolución vale aquí Paul dice en cuestiones de ciberseguridad ¿qué alcance tenemos con estas tecnologías IoT y si están en cobertura? de eso he hablado ya en otras ocasiones en esta ocasión bueno he traído un poco nuevos protocolos que se están utilizando más pero hace hace un tiempo aquí en CUP Mota Masterclass estuvimos hablando más de incidentes de seguridad de otro tipo de fallos y por supuesto que no estamos libres de los ataques que de hecho cuantos más dispositivos hay más tráfico se está generando en internet y más ataques hay así que en cualquier caso hay que tener mucho cuidado con todos los dispositivos que se tienen vale voy a ir con la última Pedro dice que estudios el daño que provocó el 5G en jaulas de control de aves a ver de eso no sé absolutamente nada pero lo único que sé es que la al final o sea sí estamos rodeados de espectro o de ondas por así decirlo no sé hasta qué punto es real eso o no sí que sé que la organización mundial de la salud permite o sea el propio router wifi por ejemplo que está emitiendo en 2.4 en 5 GHz se supone que emiten con una potencia muy bajita de tal manera que no es malo para la salud no sabemos o sea al final no sabría decir absolutamente nada de eso al final sí hay gente que obviamente sé que es algo que se ha mirado y que al final pues los responsables o sea que ven al final que las tecnologías que son seguras para la salud pero no no sabría decir nada más de eso pero así que nada muchas gracias a todos por la por la asistencia por estas preguntas finales que han sido todas bastante interesantes así que nada espero que la hayáis disfrutado y espero que nos volvamos a ver próximamente muchas gracias y hasta luego un saludo